Según la teoría de la formación de las estrellas, algunas, las más masivas, no deberían existir, pero haberlas, haylas. Ahora una investigación, que se ha publicado en Nature, liderada por la investigadora María Beltrán, del programa Juan de la Cierva y de la Universidad de Barcelona, ha permitido demostrar que hay una corrección de la teoría que sí funciona. María Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Decía antes que parece que la teoría no acababa de ver muy claro cómo se forman esas estrellas tan grandes. Lo que pasa es que cuando se entra en cuestiones de estrellas muy masivas, la teoría, también está muchos años atrás con respecto a la teoría de formación de estrellas de baja masa. Creo que conviene aclarar, antes de todo, cómo hacemos esa distinción entre alta masa y baja masa. Digamos que el Sol, que tiene una masa solar, sería una estrella prototipo de baja masa. De baja masa. O sea que el Sol, a pesar de todo lo grande que nos parece, es pequeñito. Digamos hasta... Comparado con el resto de las estrellas. Sí, sí. Hasta dos masas solares se consideran baja masa, de dos hasta ocho son una masa intermedia y a partir de ocho ya se considera el régimen de masivas, de alta masa. Y la vida de las estrellas es muy diferente dependiendo de cuánta masa tienen, ¿no? Sí, sí. O sea, como más masa tiene una estrella, más rápido evoluciona. O sea, que son como los hijos que viven alocadamente, dilapidan rápidamente el dinero y mueren jóvenes, ¿no? Mueren jóvenes. Esas son las de gran masa, ¿no? Sí. En cambio, las que son como el Sol tienen una duración muchísimo mayor, ¿no? Sí, digamos que el Sol ahora mismo está a la mitad de su vida y lleva bastantes millones de años ya. O sea, a modo más o menos de referencia, pues yo tengo entendido que el Sol lleva alrededor de 5.000 millones de años de vida y le quedan otros tantos, para una de alta masa, de esas que comentabas antes, de más de ocho masas solares, ¿cuánto viene a durar una estrella de esas? Digamos que puede evolucionar rápidamente en un millón de años. En un millón de años. Bueno, hay una notable diferencia entre 10.000 millones de años y un millón de años. ¿Cómo se forman esas estrellas? Hay dos teorías. Una sería que se forman como las de baja masa. ¿Cómo se forman las de baja masa? Las de baja masa son las estrellas. Las estrellas se forman a partir de una nube de gas y de polvo que, debido a ciertas inestabilidades, empieza a colapsar, empieza a caer hacia adentro el material. Y poco a poco va acumulando material y se va haciendo más, más y más grande. Debido a que el material va cayendo sobre esta estrella, no directamente, sino rotando también, girando. Eso es como un remolino. Sí. Eso hace que se forme un disco de material alrededor de la estrella. A partir de ese disco, el material se va acumulando en la estrella central. Y por ideas físicas, hace que en lo que sería la dirección perpendicular al disco, haya una eyección de material. Lo que se conoce como flujos moleculares. O sea, que es como un disco y por arriba y por abajo, como serían los ejes, el eje de rotación, ¿no? Sí. Como si en la Tierra tuviéramos un material que sale por los polos, ¿no? Por los polos, exactamente. ¿Qué diferencia hay con las de gran masa? A ver, el problema de las estrellas de alta masa es que, a ver, como te he dicho, una estrella para que se forme tiene que empezar como una semilla e ir acumulando masa. Lo que se llama acretar masa. A la vez, para que una estrella se consigue una estrella, tiene que tener una cierta temperatura en su interior para que puedan empezar las reacciones nucleares. O sea, que cuando la masa va cayendo al centro, se va concentrando hasta que llega un momento en el que las condiciones son suficientes como para encender el horno nuclear, ¿no? Sí. El problema con las de alta masa es que los tiempos de contracción son mucho más cortos que el tiempo que tarda en acumular masa. ¿Eso qué quiere decir? Significa que cuando la estrella se empieza a contraer y se enciende, todavía tiene mucho material a su alrededor. La estrella se enciende como tal y empieza a enviar radiación, que lo que hacen es impedirte que el material caiga. O sea, te están haciendo el efecto contrario. Te empujan el material hacia afuera. Y eso sucede para unas masas que son, eso es por física, alrededor de ocho masas solares. Ocho o diez masas solares. O sea, que al calentarse lanza radiación que empuja a lo que, en teoría, tenía que seguir cayendo y no lo deja. Eso es lo que se conocía como la paradoja de estrellas de alta masa. O sea, si todo fuera así tan sencillo, no deberían existir estrellas masivas de ocho o diez veces la masa del Sol. O sea, según la teoría, eso no podía existir, pero luego para eso están los telescopios y ustedes descubren que sí, que ahí están. Así que algo anda mal en la teoría. ¿Qué ha pasado entonces? Sí, los cálculos teóricos, lo que decían es que si el material, en lugar de caer sobre toda la superficie de la estrella, en cualquier dirección, cae en una dirección privilegiada, que sería a través de, digamos, una zona más bien en el Ecuador, más bien a través de una especie de disco o de toroide que estuviera rodeando este objeto que está en formación, entonces sería posible que la presión de este material fuera suficiente para vencer la radiación. Pero yo tengo entendido que ustedes han estudiado concretamente una estrella, ¿no? Sí, sí. Que es una estrella de mucha masa, de alrededor de veinte masas, a veces la masa del Sol, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¿Está muy lejos? Está a unos 25.000 años luz de la Tierra. A unos 25.000 años luz. Está muy lejos. Por supuesto, se tratará de una estrella muy brillante, aunque no la veamos brillante por la lejanía nosotros. Ahora mismo tiene una luminosidad 33.000 veces más brillante que el Sol. ¿33.000? Sí. ¡Caramba! O sea que es un verdadero monstruo estelar, ¿no? Sí, sí. Y de ahí, una vez que ustedes miran a esa estrella, ¿qué estudian para intentar, digamos, extraer esta información que permite luego puntualizar o hacer mejoras sobre la teoría? A ver, nosotros lo que trabajamos básicamente son con radio antenas, somos radioastrónomos. Digamos, el estudio con el que se ha descubierto este, el hecho de que exista colapso en esta G24A1 se ha hecho estudiando la molécula del amoníaco. O sea que ahí dentro de esa radiación que viene, de esa señal de radio, hay como unas frecuencias que vienen a ser como si sintonizáramos una emisora de radio, que dice, esto se debe a que hay metano ahí. Sí, hay metanol, hay amoníaco. Eso iba a decir, muchas más moléculas. O sea, hay polvo también, estudiamos mucho el polvo que hay alrededor de estos objetos. Con eso se puede llegar a saber cuál es la masa de estos objetos, qué radios tienen, y así es como se descubrió inicialmente que esta estrella tenía signos de que estaba en rotación, de que tenía como una especie de toro. Para entender un toro sería como una especie de donut en rotación alrededor de ella. El donut de materia, ¿no? Sí, sí. La convocación de materia. Y a partir de aquí se fue ya a utilizar instrumentos que tengan más resolución angular, que te permitan ver más detalles. Para hacer esto nos fuimos a observar con el Very Large Array, que es un instrumento que son 27 antenas que funcionan conjuntamente. Cada antena es un plato de 25 metros. Caramba. Y eso te permite... Y hay 27. Sí, sí. 27 antenas de 25 metros de diámetro cada una. Son antenas que están en Nuevo México, en los Estados Unidos. Y, bueno, pues todos esos estudios son los que han permitido extraer la información que permite ahora, digamos, modificar la teoría y dar carta blanca. Sí se pueden formar, evidentemente ya lo sabíamos porque están ahí, pero ahora la teoría dice que efectivamente hay un mecanismo mediante el cual se pueden formar, ¿no? Esto es un primer objeto que confirma las predicciones de una de las teorías. Y es un primer objeto en el cual se han detectado simultáneamente todos los elementos de la formación estelar, cosa que no se ha detectado hasta ahora. Y eso son la expulsión de material, la caída de material y la rotación. Pero, evidentemente, todavía queda mucho que hacer. Muy bien. María Teresa Beltrán, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.